Hola, bienvenidos a los talleres online de fomento productivo. Mi nombre es Bárbara Román, soy diseñadora de vestuario y soy monitora de las clases de confección textil para fomento. Cualquier duda o consulta nos pueden dejar escrito en nuestro chat que va a estar a la derecha de la pantalla. Hoy día les voy a enseñar a hacer una mochila para niños en el marco que ya viene el Día del Niño y para que ustedes puedan hacer cosas tanto para vender o si quieren hacerle un regalo a sus pequeños con los materiales que tengan en casa. Entonces para partir les voy a explicar un poco cómo ya hice el molde en este caso pero es para que ustedes tengan una noción y lo puedan ir transformando y acotando a las cosas que ustedes quieran hacer. Bueno, en este caso tomamos una hoja de papel, en este caso un papel craft, si quieren un papel de diario, un papel de hoja blanca, lo que ustedes necesiten y les voy a ir dando las medidas para que ustedes lo puedan ir realizando en casa. Bueno, hicimos, como es para niños un poco más pequeños que las mochilas normales, entonces hicimos un rectángulo de 39 centímetros por 16. Recuerden que estas medidas son, pues nosotros tenemos nuestro papel doblado a la mitad, entonces si son 16 centímetros acá en total serían 32 centímetros. Bueno, entonces hacemos nuestro rectángulo y en la parte inferior de nuestra mochila, en este caso nosotros vamos a hacer una mochila con una cabeza de oso, vamos a hacer una pequeña curva en esta zona, en este caso yo me voy a ayudar por un transportador, ustedes obviamente ocupen lo que tengan en casa, la idea es que ustedes le puedan ir dando la forma, yo en este caso lo acomodé en los 90 grados, hice una curva y luego ustedes lo pueden rectificar con una cercha u otra regla que tengan y para después terminar en recto. La idea, o si tienen un plato o algo con lo cual le puedan dar la forma, curva, ningún problema. Bueno, a eso y a estas medidas vamos a agregar, esto ya tiene incluido incorporar a las medidas de costura de capacidad que son un centímetro por todo el contorno y hacia abajo vamos a agregar unos piquetes que ya les voy a explicar para qué nos sirven, que el primero va a ser a un centímetro, luego vamos a hacer otro a cinco centímetros y el siguiente va a ser a 16. El de 16 va a ser para poder nosotros poner la orejita, en este caso, de nuestro oso y lo otro es para doblar acá y poder luego posteriormente meter un cordón para poder hacer y cerrar la mochila. Luego de eso nosotros tenemos que definir nuestra cara y más o menos situar en qué parte iría el hocico, en este caso nuestro oso. Yo ya hice el molde. En general acostumbrense a hacer siempre esto doblado por la mitad porque les va a resultar más fácil para cortarlo y que les quede de la misma forma de ambas partes y siempre también hagan un rectángulo. En este caso, obviamente, que son figuras más alargadas, podemos hacer un rectángulo y luego con nuestras reglas y certas le vamos dando la forma que queramos, ya sea para el animal que deseamos, va a ir así. Y luego tenemos también, por supuesto, dependiendo del animal que define nacer, en este caso nosotros un oso, claro que esta oreja hasta le vendría para un monito, en el fondo sería eso, una oreja redondeada y la parte de adentro. Bueno, entonces ya una vez que nosotros tenemos nuestros moldes hechos, que es lo que les decía anteriormente, es súper importante ya que esto después nos va a servir para ocuparlo, para hacer muchas mochilas, o la cantidad que queramos, solamente podemos ir transformando las orejitas y el hocico del animal que va a ir cambiando. Entonces una vez que tenemos esto listo, nosotros procedemos a hacer los hoyitos. Bueno, obviamente siempre es importante marcar a qué altura queremos que vaya para que podamos después llevarlo a nuestro molde y también donde queremos que vayan los ojitos. ¿Ya? Entonces una vez que tenemos nuestro molde hecho y cortado, vamos a proceder a cortar nuestra tela, que en este caso nosotros ya la tenemos lista. ¿Qué sería eso? Si se dan cuenta. Ese es el tamaño de nuestra mochila. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a proceder proceder a la confección por partes de nuestra mochila y vamos a partir, en este caso, haciendo y formando la cara de nuestro osito. En este caso yo ya tengo incorporados los ojitos, que son unos botones que tenía. Ustedes si quieren le pueden poner otro tipo de botón de otro color y conforme el animal, como les decía, que lo quieran hacer. Este en este caso, yo le puse un pedacito de tela de terciopelo que tenía, le da otra textura, le da otra forma y también tenía una gamosa con el cual pude formar el hocico de mi oso. En este caso, yo no le voy a hacer la boca, pero si ustedes quieren pueden usar un marcador o algo para darle una forma o le pueden decir a los niños que lo pinten si quieren también. o lo pueden usar una pintura de tela también y hacerlo. Primero que nada, vamos a fijar nuestro hocico con los puntos anteriores que les dije que era re importante marcar para luego proceder a coser nuestro hocico. Entonces, robamos nuestra máquina y pasamos a coser a un milímetro, ojalá, nuestro hocico. Esto si es necesario, si quieren que la tela no se mueva tanto, ustedes pueden poner más alfileres alrededor para poder tener una mayor fijación y que este no se desplace. ahí vamos con cuidado haciendo todo el contorno ya que son partes más redondas. Entonces, bajamos nuevamente y vamos terminando ya de poner el hocico acá de nuestro hocico. Ahí rematamos costura. Siempre tratamos de pasar la costura por sobre la otra y que no se vea. lo hacemos con mucho cuidado si no tenemos mucha experiencia y cortamos inmediatamente nuestras hilachitas. Entonces, ahí ya tenemos fijo nuestro hocico. vamos a pasar a realizar también nuestras orejitas que ya las tenemos cortadas y que nosotros para adelantar un poco fijamos ya también la parte interna. Esto también es opcional si ustedes quieren ocupar otros colores o simplemente no quieren hacerlo no hay ningún problema. Entonces, para eso vamos a cortar dos capas. Las vamos a enfrentar entre sí y en este caso la medida que le dejamos fue al al pie al pie de la máquina que significa que vamos a ocupar la patita y la vamos a pasar. Ese va a ser nuestro margen la patita. ¿Ya? Entonces rematamos ahí y seguimos ahí si nos cuesta un poco levantamos para hacer bien la forma redonda dejamos abajo levantamos y acomodamos y seguimos. Y acá rematamos nuevamente y cortamos. Acá siempre cuando hacemos costura costura redonda es importante que demos unos pequeños cortes en la tela hasta justo donde está la costura esto nos va a permitir que se conserva un poco más la forma redondeada y nos cueste menos y no se deforme al darlo vuelta. Entonces vamos a hacer ahora lo damos vuelta y si se fijan ahí ya tenemos nuestra orejita terminada. Luego que tenemos nuestra orejita terminada pasamos a nuestro bolso y anteriormente se acuerdan que yo les indiqué un piquete largo es donde vamos a situar nuestra oreja y que vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando confeccionamos nuestro estuche enrollable que lo vamos a fijar. Entonces vamos a fijar ambas orejas para que estas no se muevan cuando vayamos a fijar la mochila completa ¿bien? Entonces una vez que tenemos ahí nuestra oreja puesta vamos a fijarla y siempre rematando al inicio y al final acá vamos a hacer lo mismo vamos a tirar un poquito más para poder fijar retiramos el alfiler y luego retiramos ahora lo que vamos a hacer en el piquete que hicimos a 5 centímetros lo vamos a cortar en sentido horizontal y lo vamos a doblar y lo vamos a coser hacia abajo hasta donde está abierto y ahí cuando llegamos hasta la marca sacamos retiramos esto lo vamos a hacer en todos los puntos en todas las esquinas 1 2 y al otro lado también ok nosotros lo tenemos listo y donde teníamos que donde marcábamos el centímetro le vamos a pasar una puntada entonces teníamos nuestro centímetro nosotros marcado arriba y vamos a coser nuevamente a rematar y nosotros seguimos haciendo esto si no quieren coserlo lo pueden plantar que es solamente para fijar en el fondo lo que vamos a hacer después luego que tenemos ya y que hemos fijado nuestras partes en el caso de nosotros que no que no tenemos overlock les voy a enseñar una forma de confeccionarlo que va a dejar la costura por dentro por decirlo de alguna forma y va a hacer que nosotros no necesitemos overlock en este caso ya que no la tenemos y antes que eso hicimos estas presillas que cortamos una tela había olvidado decirles de la misma tela hacemos como una especie de sesgo lo doblamos cuatro veces y dejamos la parte que se deshilacha por dentro y ahí lo cosemos por todo el borde para que nos queden las presillas para después poder ponerle nuestro cordón a la motile que se pueda sujetar por supuesto entonces vamos a fijar antes de cerrar lo otro vamos a fijarlo acá al igual como lo hicimos con las orejitas vamos a fijar uno como es más grueso vamos a tener un poco más de cuidado para que la máquina no sufra y vamos a fijarlo y vamos a fijar ese y luego vamos a fijar el otro y retiramos si ustedes están usando una tela más gruesa pueden hacer estas presillas de otro material o otra wincha que sea un poco más delgada para que no tengan problemas al confeccionar entonces ahora vamos a cerrar nuestro bolsito y vamos a enfrentar las dos partes y lo vamos a coser al derecho y luego se van a dar cuenta lo que vamos a hacer en esta ocasión en este caso no lo vamos a coser a un centímetro sino que al pie de la máquina ya y por el derecho recuerden entonces vamos a coser todo el contorno con cuidado con las partes más gruesas porque es mucha tela y no queremos romper una aguja esta parte que se levanta y lo acomodamos esto también si pueden conseguir una tela que sea un poco más delgada les va a costar menos confeccionarlo también yo lo hice con las cosas que tenía en casa que esa es la idea también que podamos hacer cosas y regalos con cosas que podamos reciclar y ahí ya estamos a punto de terminar y rematamos retiramos y lo que vamos a hacer vamos a afinar un poco esto porque recuerden que dijimos que como no tenemos vamos a verlo les iba a enseñar una técnica para que esto no quede visible y quede una bonita terminación entonces hay que darle soluciones muchas veces a las cosas que no tenemos y vamos a retirar todo ese excedente que se ve feo y que después nos va a molestar y simplemente lo vamos a recortar obviamente sin cortar la costura es solo el excedente lo retiramos todo entonces todas esas hilachitas que quedaron porque la tela es así y esto por supuesto lo botamos y nos vamos a acomodar nuevamente y esto lo vamos a dar vuelta y una vez que lo hemos dado vuelta vamos a acomodarlo nuevamente recuerden nos va a costar un poco pasarlo por la parte de la oreja y de las presillas porque es más grueso y lo acomodamos y cosemos a un centímetro acomodamos bien quebramos bien esa parte que nos quede bien en la mitad acá nos vamos a encontrar con la parte donde están las presillas que también va a ser un poco más problemático porque va a estar en el resto y vamos acomodando bien que quede bien la costura anterior que quede bien centrada para que no nos vaya a quedar ninguna imperfección en el que nos queda y seguimos ahí vamos a toparnos con la otra presilla despacito y vamos a seguir acá ya llegamos con cuidado también para no tener ningún problema hemos llegado hasta el punto donde iniciamos anterior entonces vamos a cortar hilachas y si se dan y si se dan cuenta ya nuestra parte interna no tiene ninguna hilacha quedó cerrado sellado es más trabajoso claro que como si fuera una overlock y luego damos vuelta nuestro osito y todas las hilachitas que puedan haber quedado porque no deberían recuerden que lo recortamos van a ver desaparecido se dan cuenta entonces logramos hacer algo y dejarlo súper sin la necesidad de tener una overlock ok vamos a recortar estas hilachas que quedaron ahí a la vista y ahora ya tenemos nuestra mochila casi terminada y lo que tenemos que hacer en esta parte vamos a doblar hasta donde teníamos nuestra costura y eso va a quedar escondido y va a quedar una súper linda terminación y vamos a volver a coser ahí esta parte va a ser donde vamos a pasar nuestro cordón para poder cerrar y abrir la mochila y colgarla al mismo tiempo entonces también con mucho cuidado lo que vamos a hacer estas partes que son más gruesas cuestan un poquito más entonces vamos a coser que esto sería más o menos como dos centímetros rematamos y hacemos esto a todo el contorno ya ustedes márquenlo en su casa no yo ya no lo utilizo mucho porque uno tiene un poquito más la medida la maneja de otra forma pero si les cuesta háganlo para que quede bien derecha entonces vamos a coser todo nuestro contorno y ahí con las partes esas que son más gruesas con harto cuidado y si no lo ayudamos a la máquina manualmente y ahora una vez que pasamos podemos seguir continuando y cociendo el pasador de la mochila o sea una vez que llegamos al extremo con cuidado y rematamos y retiramos y sacamos todas las hilachas y sobrantes que pueda tener nuestra mochila entonces luego de esto nosotros ya tenemos nuestro saquito terminado y vamos a cortar tres metros de cordón o de la cinta que ustedes puedan tener vamos a ocupar si quieren hacerla más gruesa también puede ser y los tres metros luego los vamos a cortar en 1,5 y eso nos va a servir lo vamos a amarrar a un alfiler de gancho o si tienen otra solución mejor todavía que algo que sea más rápido y lo vamos a pasar de un extremo a otro con cuidado porque de repente tienden a abrirse los alfileres y uno se pinta muchas veces pero vamos a hacer esto ahí ya llegamos a un extremo vamos a tirar un poquito y acá nos damos cuenta que hay hilachitas también las retiramos y vamos a seguir hasta llegar al otro extremo y Yagaya, ¿qué está más por qué estábó, Líperón? Vamos a tratar de... ...sacarlo, ayudarnos con él. El hacha es para sacar la cabecita del alfiler del hacha. Ahí ya está saliendo. Me queda un poquito enganchado. Y no quiere salir. Ya, pero con calma. Ahí ya lo logramos. Entonces, una vez que pasamos, vamos a poner esto... ...lo vamos a calzar. Y lo vamos a acomodar, cosa que quede del mismo largo ambas puntas, si se fijan. Y este extremo, lo vamos a pasar por acá. Y para que no moleste, lo vamos a acomodar acá. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a hacer un nudo. Y esto idealmente después que ustedes lo quemen con un encendedor o algún fuego. Y que quede firme. Bueno, entonces ahí ya tenemos terminado un tirante de la mochila. Y yo les voy a mostrar cómo queda el resultado final, porque el otro lado es exactamente igual. Entonces, tenemos acá nuestra mochila para niños con cara de oso y orejas. Y para que él lo pueda llevar, pueda andar trayendo sus juguetes y pueda jugar y ser feliz. Ustedes, por supuesto, si quieren que esto sea un conejo, alargan en el molde, como ya lo vimos, las orejas, la cambia en la nariz. Y pueden hacerle las intervenciones. La idea es que la creatividad fluya y hagan lo que ustedes quieran. Espero les haya gustado esta sesión. Recuerden darle like al video y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.